¡Ah! ¡Mis amores! ¡Bienvenidos al show de Sandra García! ¡Gracias, gracias, gracias! Bueno, hoy estoy vestida, como siempre, por Caruso Lombardi y visto medias... Aguada. Talleres clandestinos. ¡Unas medias increíbles! ¡Bienvenidos! ¡Los quiero! Bueno, llegó el momento, el mío preferido del programa, el juego de llamaditos, así que atento que si te llamo me tenés que decir, ¡Hola, Sandra! ¡Divino! ¿Marcelito, estás ahí? ¡Sí, Sandrita! ¡Ay, mi amor! Gracias, mi amor, te quiero. ¡Wow! A ver, tenemos sorteada, entonces, Arminda de Pablo Podestá. ¿Dónde será eso? ¡Me encanta! ¡Adivino! Bueno, atenta, Arminda, que te llamo y me tenés que decir, ¡Hola, Sandra! ¡Ay! Bueno, va, entonces, Pablo Podestá es 0, 3, 6, 4, 5... 5, 4. Bueno, Arminda, ¿eh? Vamos, suerte que Uber te trae suerte. ¡Dale! ¡Hola! ¡Hola, Sandra! ¡Ay, hola, mi amor! ¡Linda, te quiero, mi vida, mi amor! ¿Cómo estás? No lo puedo creer, te vemos siempre, Sandra. Bueno, linda, gracias por llamar. ¿Estás nerviosa? Sí, un poquito. Bueno, entonces, acordate, tenés que elegir, ¿te acordás cómo es? La SA, la R o la RA, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué elegís, entonces? ¿Cómo, mi amor? Mi vida, mamita, no te escucho nada, no te entiendo. ¿De nuevo? La puta que nos parió, la SA, la SA. Ahí está, la SA. A ver, a ver qué ve que gana Arminda. ¡Ay! Nada, chicos. Nada, qué pena. Pero igual, mi amor, mi vida, por llamar, por participar, nada más, te llevas un premio espectacular, te llevas un tupper marca... Mi amor, te quiero, linda. Sandra, gracias. Somos muy pobres nosotros. Cualquier ayudita nos viene muy bien. Pero, ay, mi amor, es pobre, me la como. Linda, divina, te quiero. Gracias por participar. Chau, mi amor. Chau, mi amor. Dale, dale un besito a tu marido. Ay, rajá de acá, Mariano, que sos calentón y vago, como todos los pobres, como nosotros que somos pobres. Así que, rajá de acá, rajá de acá. Pero anda, ¿qué te hace la diva? Hola. Hola, soy Germán Mary Forkis. ¿Sabés qué? Se me quedó el Mercedes acá en la puerta y no tuve mejor idea que entrar a esta villa de emergencia a pedir ayuda. ¿Ah, sí? Está quemando la camisa, señora. Es que, gracias. ¿Quiero un mate? Sí, por favor. ¿Lo tomás bien caliente? Sí, claro. Ay, te gusta tu rita, ¿no? Te gusta. Te gusta mucho caliente, a ver. Pero, ¿se puede saber qué está pasando acá? Nada. Estamos haciendo un puchero. ¿Eh? Hola, Nona, mi amor. Qué hermosa y flaquita que está. Gracias, nena. Vos también estás flaquita, ¿eh? Como cuando te juntabas con Pocho Cantano y le daban a la fapafa. Ay, no, cabrona. Claro, que te raja. Marcelito. Claro. Marcelito. Y ahora sí, vamos a esta sección que me encanta. Señor director, las perlitas. Las tiene listas. Vamos entonces, a ver la primera. ¡Ay, Marcelito! Pero mirá el paso que aprendió. Parece divino. Qué bien quedás en cámara. Te quiero. Mi amor. Qué lindo recuerdo. O sea, a ver, ahora... Ay, me acuerdo este día que hablamos con este televidente. ¿Qué dice? Mi nombre es Rodrigo. Soy estudiante de Ciencias Sociales en la UBA. Quería aprovechar el alcance de tu programa para hablarle al presidente sobre el Estado y la importancia de la educación pública, que es un desastre. Y realmente las instalaciones se caen a pedazos. ¡Mi vida! Mirá un televidente. Me acuerdo que se puso así como medio troco. Me encanta, mi amor. Qué gracioso. Y a ver el tercero. ¿Qué tenemos? ¡Ay! ¡Ay! Me lo como, mi amor. Se quedó dormido. ¿Eh? ¡Arriba, arriba! ¡Ay! Me muero. Divino. Divino. Me lo como. Bueno, mis amores. Eso fue todo por hoy. Gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos mañana. Si Dios quiere, los amo. ¡Mua! ¡Chau! ¿Qué te pasa? ¡Mua! Gracias por ver el video.